Música Señores y señores Lo quiero dejar en este momento Con una de las bendiciones que nosotros hemos tenido Al pertenecer a esta agrupación musical Yo quiero dejarlo con ustedes en unos segundos Con una persona que nos ha influenciado grandemente En nuestro progreso personal y espiritual Yo lo quiero dejar a ustedes Con quizás uno de los últimos profetas Que queda en la costa norte de Puerto Rico Y que se entienda que cuando hablo de la costa norte Hablo del mundo Quiero dejarlo ahora con ustedes Con quizás el último filósofo El último sabio El último shaman Y que hace un estupendo arroz de bolsita de pollo Jorge Arraiza Muchas gracias Yo La misión Túmbame, túmbame, le quito ya Ok Les voy a leer una parte de un ensayo De un filósofo puertorriqueño Un exército De el ensayo del filósofo Toño Bicicleta Se llama El ensayo se titula Puerto Rico cuando no es sequía huracán Y dice así Estimado pueblo de Puerto Rico Eto la juan jajaja ¡Gracias! La mujer maravilla se fue ayer para San Juan Por una empera navegar con la lacrimina Con su avión invisible y su cuerpo domible Y ella iba a llegar y que todo va a reglar Pero la voz se liquea y canales planea Y en la verde tomaron el control de los faros Y a la mujer maravilla La voy a estrellar Porque aquí en Puerto Rico Te vamos a tumbar Vamos a ir a vivir en su guatrimovil Dijeron esto nosotros lo vamos a arreglar ¡Gracias! Los niños quedaron cuando los aceptaron Y va a ir a vivir en su vaticana Porque aquí en Puerto Rico Te vamos a tumbar Te vamos a tumbar ¡Gracias! 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 Es que no vamos a ningún lado Si viene pa' acá, papá ¡Eso es hacer! ¡Eso es hacer! ¡Eso es hacer! ¡Eso es hacer! Muchas gracias, mi gente, por estar aquí Gracias por el apoyo Se les quiere y se cuida ya ¡Vamos arriba, Puerto Rico! 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 ¡Vamos arriba, Puerto Rico!